Nacho Fernández, Vegetti, Coronel y Barzotini, así va Barzotini, un desvío, ¡Gol! ¡Coronel! ¡Gol! ¡De gimnasia! Apareció Maxi Coronel, el ex hombre de River, alcanza a desviar la trayectoria, avisaba, anticipaba gimnasia en el área, cuarto córner consecutivo, Maxi Coronel de cabeza, descuenta el partido, el partido tendrá un final abierto, apasionante, a los ocho minutos y medio del segundo tiempo, el gol lo marca Maxi Coronel. Gran cabezazo, nuevamente un hombre que va hacia la pelota lentamente, ahí, la pelota supera a Mora, que estaba así en ese vallado de jugadores de River, un cabezazo girando el cuello, un gol necesario, oportuno, muy oportuno.